La lucha libre en el estado de Oaxaca no está en decadencia, solo está en receso. Así respondió el luchador Príncipe Negro al cuestionarle sobre el declive del pancracio oaxaqueño. La lucha libre en Oaxaca se dice que está en decadencia. Afortunadamente todavía tenemos luchas a nivel de barrios, colonias. Con esto quiero darles a entender que no está en decadencia o tratamos de que no esté en decadencia. El Príncipe Negro detalló que en el estado faltan promotores que fomenten este deporte. Por lo tanto los deportistas que lo practican se sienten en el olvido. La decadencia según mi punto de vista personal es porque realmente no hay promotores que le pongan empeño, real afición, real pasión, real cariño a la lucha libre. La mayoría ya lo ve como un negocio. Destacó que Oaxaca tiene a luchadores de excelente calidad, pero por falta de apoyos y espacios, estos buscan oportunidades en otros estados. La lucha libre en Oaxaca ha sido y será siempre lucha muy buena y de muy buena calidad. Prueba de ello está Fuego, que está en México. Hizo la invitación para que se sumen promotores, pero que tengan el gusto por la lucha y no por el negocio. Muchos promotores ven la economía para ellos. ¿Y qué hacen? Trae muchos luchadores de México, cuando siento que aquí en Oaxaca hay muy buenos luchadores. Y puedo nombrarles a muchos de ellos, muchos buenos luchadores, que sin embargo tienen que venir luchadores de México para poder hacer una función de lucha libre. Y esto es debido a los promotores, buscan el negocio. Por último, mencionó que en las próximas semanas la arena Pepe Cisneros abrirá sus puertas para que la afición oaxaqueña pueda disfrutar del espectáculo de la lucha libre. BMW Deportes, Alan Pacheco.